Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a ver uno de los métodos que hemos estado compartiendo para poder estudiar la Palabra de Dios. Hoy vamos a ver el método de subrayar la Biblia. Este método es muy simple y solo vamos a necesitar de cuatro colores. Tú puedes escoger los colores que quieras, pero en mi caso yo he escogido el color rojo para subrayar lo que son los mandatos que Dios nos da en su Palabra. De color azul vamos a subrayar todo lo referente a Dios. Esto es sus atributos, sus nombres, el nombre de Cristo. Si hay alguna referencia a Cristo, todo lo vamos a subrayar de color azul. De color verde he escogido aquellas promesas o bendiciones que encontramos en la Palabra de Dios. Y finalmente de color café tenemos aquellas adversidades, pruebas o incluso aquellas cosas que son contrarias al diseño de Dios. Por ejemplo, si en el texto que vamos a estudiar se menciona enemigos, se menciona persecuciones o cualquier otra cosa que va en contra del diseño de Dios, nosotros lo vamos a subrayar de color café. Y para esto, bueno, como siempre debemos de pedirle a Dios ayuda para que su Espíritu Santo nos ilumine y nos dé entendimiento de lo que vamos a estudiar o leer en su Palabra. Y posteriormente leeríamos uno de los textos. Para este método lo podemos ocupar en cualquier texto de la Biblia, pero principalmente funciona muy bien en el libro de los Salmos. Entonces tú puedes escoger algún Salmo que te guste o ir en algún orden específico, como sea más cómodo para ti. En mi caso me gustaría comenzar con el Salmo 112, ya que en este Salmo podemos ver los distintos elementos como ejemplo de lo que vamos a estar haciendo para este método. Y es muy simple. Vamos a empezar a leer el Salmo y vamos a ir identificando cada una de estas cosas que yo les decía. Lo primero dice Aleluya, que es una expresión de alabanza hacia Dios y dice cuán bienaventurado es el hombre que teme a el Señor. Es lo primero que encontramos aquí en este texto. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Entonces el ser bienaventurado es ser pleno, ser feliz, doblemente feliz, bendecido. Entonces eso es una bendición, una promesa. Lo vamos a subrayar de color verde. En este caso lo que tiene que ver con bienaventurado. ¿Y quién va a ser el que es bienaventurado? El hombre que teme al Señor. Entonces aquí tenemos un mandato o algo que debe realizar el hombre que es el temer al Señor. Vamos a subrayar teme de color rojo, pero se menciona el Señor. Yo les decía que de color azul vamos a subrayar todo lo referente a Dios. Entonces vamos a subrayar al Señor de color azul. Posteriormente dice el Salmo que mucho se deleita en sus mandamientos. Que mucho se deleita en sus mandamientos. Vamos a subrayar de color rojo. Mucho se deleita en... Y bueno, sus mandamientos pertenece a Dios. Así que vamos a subrayarlo de color azul. Posteriormente les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer una vez que ya tengamos todo subrayado. Pero esta es la manera en la que nosotros vamos a ir leyendo. Dice, poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Todo esto son bendiciones o promesas de parte de Dios. Entonces lo vamos a subrayar de color verde. Pero ojo aquí se menciona la generación de quienes de los rectos será bendita. Aunque propiamente no es un mandato, sino se está enseñando algo referente al hombre piadoso. Y es que es un hombre recto. Y bueno, será bendita. Dice, bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Entonces vamos a subrayar bienes y riquezas de color verde hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Igualmente de color verde porque es una bendición. Pero justicia lo vamos a subrayar de rojo. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Ok, aquí tenemos varios elementos que podemos subrayar. Primeramente dice, luz resplandece. Esto es una bendición. La luz resplandece en donde? En las tinieblas. Yo les decía que de color café vamos a subrayar todo lo que es opuesto a Dios o al diseño de Dios. En este caso es en las tinieblas. ¿Para quién? Para el que es recto. Entonces de color rojo vamos a subrayar es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Entonces vamos a subrayar clemente, compasivo y justo. Y aquí nos podríamos preguntar, bueno, ¿no podría yo subrayar de color azul también estos atributos? Clemente, compasivo o justo. Pues de cierta manera sí, ya que lo que nosotros reflejamos de Dios como su clemencia, compasiva y justicia precisamente le pertenece a Dios. Entonces también lo podríamos subrayar de color azul si así quisiéramos. Sin embargo, para fines prácticos lo vamos a dejar así en rojo. Dice, bien le va al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio. Entonces bien le va al hombre, esto es una bendición, vamos a subrayarlo de color verde al hombre que qué, que se apiada y presta. Entonces de color rojo vamos a subrayar que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio. Este hombre va a arreglar sus asuntos. Dice, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. ¿Quién va a ser recordado? El justo. Y bueno, de color verde va a ser para siempre. En esta sección podemos ver que realmente hay bastantes bendiciones para aquel que teme al Señor. Y es importante recordar, aunque si bien eso ya tiene que ver más con interpretación, nosotros no podemos ser justos por nosotros mismos, sino que es gracias a Cristo que nosotros podemos ser justos. Y bueno, podríamos profundizar aún más en cuanto a esto, ya que el que es verdaderamente justo, compasivo, clemente, recto, es el Señor Jesucristo y que también se deleita en los mandamientos. Pero bueno, continuando con el siguiente versículo, dice, No temerá de recibir malas noticias. Esta es una bendición, el no temer de recibir, pero aquí se menciona algo importante, malas noticias. Malas noticias lo vamos a subrayar de café, porque es una adversidad, una prueba, una dificultad, algo que es contrario al diseño de Dios. Dice, su corazón está firme, confiado en el Señor. El que su corazón esté firme es una bendición, es algo que recibimos de gracia, pero está haciendo algo su corazón, y lo vamos a subrayar de rojo, recordando que es un mandato confiado. ¿Confiado en quién? En el Señor. Vamos a ponerlo aquí, de color azul, en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá, hasta que vea vencido a sus adversarios. Entonces, su corazón está seguro, va a ser de color verde, no temerá, hasta que vea vencido a quién, a sus adversarios. De color café, adversidades, pruebas, enemigos, de color café. Ya estamos por terminar, dice, Con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, vamos a subrayar de color rojo, porque esta es una acción que hace el hombre, es un mandato dado a los pobres, y su justicia va a permanecer. ¿Para cuándo? Para siempre. Y nuevamente recordando, nosotros no lo hemos podido cumplir así como manda la palabra, pero la justicia de Cristo, esa sí permanece para siempre. Dice, lo verá el impío y se irritará. Ahora, vamos a subrayar de color café, lo verá el impío y se va a irritar. Esto es algo bueno de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo en este salmo. Rechinará los dientes y se consumirá. ¿Quién? El impío. El deseo de los impíos perecerá. Vamos a poner, perecerá el deseo. ¿De quién? De los impíos de color café. Y así de simple, nosotros ya hemos podido estudiar brevemente este texto. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos una vez que ya hemos identificado todas estas cosas? Bueno, lo primero que podemos ver es que hay diferentes mandatos que están de color rojo y como ya los tenemos identificados, es más fácil reflexionar sobre eso. El deseo de Dios es que nosotros temamos al Señor, que nos deleitemos mucho en qué? En sus mandamientos, que seamos una generación recta, justa, que seamos rectos. Nuevamente se enfatiza eso, dice, es clemente y compasivo y justo. Son atributos, características que Dios quiere que reflejemos de él. Esa clemencia, esa compasión, justicia. Dice que el hombre sea piada, presta, arregla con juicio. Es justo, está confiado en el Señor, da con liberalidad. Y bueno, son diferentes cosas que nosotros podemos ver y aprender que Dios desea de nosotros. A través de nosotros, el poder reflejar ese carácter de Cristo por su gracia, es que vamos a poder ser bienaventurados, como comienza este salmo, plenos, bendecidos. Y bueno, ya más adelante se detalla diferentes cosas de esas bendiciones. Pero lo que también quiero resaltar es que tenemos cosas en café, como tinieblas, malas noticias, adversarios, impíos. Esto nos recuerda que vivimos en un mundo caído, que constantemente se opone a Dios. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, es posible tener esa bienaventuranza o plenitud en quien lo tenemos de color azul en el Señor, en sus mandatos. Yo no sé cuál es el problema actual que tú estás experimentando, que has vivido o que habrás de vivir, pero lo que podemos recordar es que si nuestra fe está puesta en el Señor, como en este texto vemos, pueden venir muchísimas circunstancias difíciles. Sin embargo, nuestro gozo, nuestra plenitud no se acabará, porque no está puesto en si hay adversarios o no hay, sino que está puesta en nuestro Señor Jesucristo, el cual cumple perfectamente cada una de estas características de ser recto, clemente, compasivo, pues en la cruz pudimos ver su compasión. Y pues es lo que quisiera compartir el día de hoy. Espero que este método sea muy práctico para ti y seguiremos viendo los demás métodos para estudiar la palabra de Dios. Que tengas buen día.